¡Suscríbete! Oye, ¿qué es lo que tiene que tener alguien como tú para llegar a ser Miss Universo España? Yo creo que el trabajo, la constancia, el creer en uno mismo y también he contado muchas veces que es la segunda vez que me presento. He vuelto después de cuatro años a los certámenes de belleza y yo creo que eso es lo que me ha hecho alzarme con el premio final. La constancia y el demostrar que tenemos que trabajar por lo que queremos. ¿Y cuáles son los cánones que ahora están triunfando en este tipo de certámenes? Buscan una mujer que sea embajadora, que sepa muy bien que lo que buscan es una mujer que tenga además de estudios, idiomas, que sea una persona muy responsable con la causa, con la organización, una mujer muy completa. De hecho, es lo que yo quiero hacer, que las personas que ya siguen los certámenes se sientan orgullosos, pero los que no lo siguen sepan que ya no tiene nada que ver con lo que era antiguamente. Han cambiado muchísimo y ahora buscan una mujer completa, una mujer 360, que además de, bueno, el físico, la belleza subjetiva, sepa lo que quiere y utilice su voz para causas. Claro, pero digo, tiene que partir de una base física, asumo, quiero decir, ¿cuáles son esos cánones? ¿Una altura determinada? ¿Unas medidas determinadas? ¿O da igual? No, ahora mismo no, esto ya ha cambiado. No exigen una medida mínima, una talla mínima, esto ha cambiado ya hace tiempo y es por eso que lo que digo, que buscan una mujer que sea un 360 completa. Pero no vemos a ninguna mujer gruesa, por ejemplo, un poco más gruesa. Sara, tampoco tiene nada que decir en esto, ella simplemente es... Claro, quiero decir, a lo mejor no hay por norma. Paco, te tomo la palabra. Bueno, pues a lo mejor no... Hay alguna mujer gruesa... A lo mejor no se ha presentado... Pero podría. Podría. Somos todas diferentes, por supuesto que podrían. Pero sí que es cierto que hay que, aparte del esfuerzo, de la constancia y del trabajo, estoy totalmente de acuerdo, hay que tener una base bella, o sea, objetivamente bella. Quiero decir, una cara, comúnmente, no esta cara, o sea, una cara bonita, quiero decir, o sea, tienes que partir de que eres un guapo o guapa. Alberto, tú tienes tu culito, claro que sí. Yo tengo un sexo a mí, pero no una belleza. Lo que nos dice Sara es eso, precisamente, que cualquiera puede presentarse y cualquiera puede llegar a ser Miss Universo. Sí, la belleza es subjetiva, está claro. La belleza es subjetiva. Venga, gracias, gracias, Sara, que tengas muchísima suerte en generar en la vida. Y gracias por estar mejor contigo y habernos explicado cómo funciona ahora, por lo menos este tipo de certámenes, es que ya no simplemente lo estético, tiene que haber un trasfondo detrás, que está muy interesante. Gracias, Sara.